¿Qué es el perjuicio? Para los habitantes de la colonia de esfuerzos hermanos del trabajo. El proyecto se ha adecuado a la solicitud y con el agradecimiento a los vecinos de la colonia de esfuerzos hermanos del trabajo de que expusieron los temas en los cuales se pudiera resolver la situación vial peatonal que es la que les interesa más a los vecinos aquí del esfuerzo. Porque un carro como quiera puede avanzar 20, 30 metros más. Pero una persona, un anciano es el que necesita y el que amerita que nosotros le podamos y demos esa solución de que no pueda dar vueltas tantas, que no tenga que dar tantas vueltas. Por eso se está manejando el tema de los accesos peatonales, accesos para personas con discapacidad que es lo que se está pidiendo y el acceso va a ser aquí a 30 metros aquí del túnel solamente. Aquí sería. El gobierno del estado en esta nueva administración siempre vamos a privilegiar el diálogo. Y hoy lo estamos haciendo. Y no es la primera vez. La segunda vez que acudo a platicar, a dialogar con mis amigos, parece ser que ya llegamos a un acuerdo. Era señalar hasta dónde era el punto principalmente, explicarle la parte técnica. La parte técnica, porque a final de cuentas, como lo acaba de comentar aquí un buen amigo, principalmente a nosotros nos interesa mucho cuidar las vidas humanas. Aquí vemos la cuestión de algunos señores que lamentablemente padecen de esa enfermedad de alcoholismo. Pero independientemente, nosotros estamos dialogando con la misma empresa a que cumpla. ¿Cuáles son algunos de los puntos también que una vez pasada se propusieron por parte de los vecinos? La primera fue la cuestión del seguro. Que responda la misma empresa con ese seguro para la reparación de todas aquellas viviendas que sufrieron algún desperfecto por la movilización de la tierra cuando recién iniciaba la obra. ¿Qué otro punto por ahí? El otro punto era la cuestión del drenaje. Ahorita sale un tercer punto que lo toma o lo retoma nuestro buen amigo, el señor secretario de gobierno de aquí del municipio de Coatzacoalcos, el licenciado Oliver Damas. Y bueno, él se lleva ese mensaje o esa propuesta que hace la ciudadanía en cuanto a una caseta. Entonces, principalmente cada uno de los puntos que ellos están manifestando, los estamos resolviendo. Yo les pido y les he dicho que no haya una cerrazón. Se trata de resolver el tema, que exista voluntad entre las partes. Y hasta ahorita vamos avanzando, vamos avanzando hasta ahorita en cada uno de los temas que ellos nos han propuesto. Y sobre eso vamos. Ya se les explicó una comisión de vecinos que hace rato entraron aquí al túnel y se les explicó de la rampa, se les explicó técnicamente y lo que en un momento dado pueden decir las normas internacionales, el no colocar un semáforo. ¿Por qué no? No tanto que no sea rentable. El por qué no es factible colocar un semáforo. Todo eso es técnico. Y bueno, a final de cuentas es parte de lo que se les hizo del conocimiento a nuestros amigos vecinos de esta colonia, esfuerzo de los hermanos del trabajo. Y estamos en ello. Ahorita el compromiso también que se está haciendo por parte de la constructora y por parte de los que nos vemos involucrados ahorita en este diálogo, es que todo, todo lo que se acuerde, se firme ante un notario. Todo se firme ante un notario para que conste, porque comentan nuestros amigos, no tienen credibilidad y luego al rato les dan a tole con el dedo. Aquí no. Aquí hay palabra, aquí hay compromisos y esos compromisos se van a cumplir por parte de la misma constructora, por parte de la empresa y nosotros en su caso firmaremos como testigos, como aval, de que eso debe de cumplir la constructora. Entonces vamos a esperar al señor notario para que se firme y se haga constar principalmente en esa minuta de cada uno de los puntos a los que nos llegamos. ¡Gracias!